Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias Sogurense. Aquí en Telemiño, hoy es jueves 11 de julio y vamos a repasar los titulares. La falta de limpieza empeoró las consecuencias de la tormenta del lunes en la zona de Monterrey. La rehabilitación de la plaza de Abastos está aún en el aire, ya que el alcalde considera que hay que renegociar el contrato con los placeiros. Y Cartella acogió hoy la acampada de autocaravanas que están haciendo el Camino de Santiago. Comenzamos. La maleza y los ríos mal canalizados son el mayor peligro de las tormentas. La falta de previsión y limpieza agravó los daños de las riadas del lunes. La falta de limpieza y las canalizaciones de los cauces fluviales, sobre todo en las zonas habitadas, fueron los causantes de los destrozos que ocasionó la tormenta del pasado lunes, en Infesta, Vilaza y Alvarellos, y hace justo un año en Barrio, en Xunqueira de Espadanedo. El río Rubín, afluente del Búbal y este a la vez del Tamega, no es la primera vez que se desborda, ocasionando daños en Alvarellos y Vilaza. El río discurre por ambas zonas, encajonado entre muros de hormigón y piedra. La hidrográfica del Duero es conocedora de la situación y llevó a cabo trabajos en el 2009 por un importe de 480.000 euros. Las obras finalizaron ese diciembre y desde entonces no ha habido más actuaciones. El Consejo de Monterrey aprobó ayer por unanimidad en sesión plenaria solicitar que las localidades de Infesta, Guimarellos, Alvarellos, Acaridade, Asalgueira y Vilaza sean declaradas zonas de emergencia tras los daños que ocasionó la tormenta. El alcalde eleva los desperfectos en los espacios inmobiliario público a 1.500.000 euros. La declaración de zona de emergencia va dirigida al Gobierno central, Xunta y Diputación para que habiliten líneas de ayudas para subsanar los desperfectos, tanto públicos como particulares. La Corporación Municipal además se dirigió a la Conferencia Hidrográfica del Duero, que es la que tiene competencias en la zona, para que limpie el curso de los arroyos y ríos Rubín y Búbal, los que más agua aportan al Támega, que ayer llegaba a Berín con un caudal de 0,64 metros cúbicos por segundo. ¿Es que lo dejaron este canello? ¿No está por ahí para ver? Gonzalo Pérez Jaco me asegura que la subvención para rehabilitar la Plaza de Abastos está perdida y que tratara de buscar una alternativa a la situación actual. Mientras Fomento asegura que la subvención para llevar a cabo la reforma de la Plaza de Abastos sigue en pie, el alcalde insiste en que está perdida, ya que es necesario solicitar una nueva prórroga para que el expediente siga vivo y esperar a que la concedan. Asegura que, en todo caso, la obra nunca empezaría antes de octubre y pone sobre la mesa la posibilidad de buscar una alternativa a la ubicación provisional en la Alameda. Cree que hay que, además, renegociar el convenio firmado con los placeros. Es el canon, es el tiempo y es, además, el canon cero que ahora también están pagando. Ahora mismo no están pagando canon, que ya es el colmo. Y luego también es lo que están ahora mismo ocupando en la Alameda, en una zona verde que es totalmente inadmisible, porque eso podrían estenderse ahí tres o cuatro años. Eso es intolerable, porque entonces mañana mismo cualquier empresa fuerte dorense que esté en obras, que se venga también para el Parque de San Lázaro, de momento, a estar allí para vender de momento, claro. O para el Jardín del Pozillo ya habrá que meter un mercadona en el Jardín del Pozillo si están en obras. Por su parte, en el programa en portada, el presidente de los comerciantes de la Plaza de Abastos respondía esta mañana al alcalde. Los comerciantes somos conscientes de que estamos ocupando un sitio público, pero yo creo que no es culpa de los comerciantes que estemos allí más tiempo del debido. Es más, llevamos allí un año y no se ha movido ni un ladrillo en la Plaza de Abastos. Cuando se habla de renegociar, yo creo que lo que no podemos es, en función de que cada vez que quien esté ocupando el equipo de gobierno, está renegociando una cosa nueva. Vosotros aquí, en este periódico, se es consciente que nos pasamos seis meses negociando y que después se llegó a plasmar en un documento que fue verificado por el interventor, y el interventor, yo me acuerdo perfectamente, que le dio el ok. Yo no sé qué es lo que tenemos que negociar. Los orensanos han gastado 600.000 euros para un edificio principal y los comerciantes de la Plaza de Abastos han hecho inversiones que le han llegado hasta aquí y lo sabemos bien que se ha gastado allí muchísimo dinero. A mayores, los comerciantes, hemos gastado otro dinero en los defectos que tenía ese edificio provisional. Yo es que no acabo de entender. Si la idea es matar dos pájaros de un tiro, es mandarnos para la Plaza de Abastos del Puente y así mato dos pájaros de un tiro en la Plaza de Abastos del Puente, te puedo asegurar que no cogemos los industriales que hoy estamos en la Plaza de Abastos. La Junta de Gobierno Local trató esta mañana un total de 33 asuntos, entre los que destaca la convocatoria de la XX edición del Premio Risco de Creación Literaria. Queda convocada una nueva edición del Premio Risco de Creación Literaria que cuenta con una importante dotación económica de 6.000 euros. Además, solicitó un importante servicio del área de asuntos sociales, como es la comida en el hogar, con un presupuesto de 453.000 euros para los dos próximos años. En la parte jurídica, una sentencia favorable al Consello en relación a la contratación del grupo The Water Boys para un concierto en las fiestas de 2015 que no se llegó a celebrar. Por otra parte, se dio cuenta de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por los propietarios de una vivienda construida sin licencia en Reza, que posteriormente fue demolida por el Consello. Reclamaban 300.000 euros y la sentencia fija una indemnización de 11.000 que admite el propio Consello. Luis Seara, como portavoz del bloque nacionalista galego, inauguró esta mañana el local que se les ha destinado en el Consello, pidiendo explicaciones al nuevo gobierno sobre la Intermodal y el Peixón. El Venegá pide al nuevo gobierno una postura clara sobre las dos primeras iniciativas que presentarán al Pleno. La Estación Intermodal y el Peixón consideran que son dos temas fundamentales para la ciudad. Respecto a Intermodal, nos queremos saber si o gobierno o unha parte do gobierno vai a continuar diciendo que quere paralizar o actual proxecto, porque é un proxecto que, al final, non resolve os problemas de permeabilidade entre os barrios do 21 a Ponte, entre outras cuestiones. E, a respecto do Peixón, tamén queremos saber si vai a haber unha segunda exposición pública, como ven defendendo o Venegá desde o principio dos tempos, o único que vai a pasar, e, tal como anunciou o alcalde portavoz durante estos días, o único que vai a pasar é que vai a haber unha reformulación do acordo de aprobación provisional. Sobre la Praza de Abastos, Luis Seara tamén valoraba as declaraciones del alcalde. Nos entendemos que sobre a Praza de Abastos das Burgas non debería de haber debate. Hai que facer non só o proxecto de reforma da Praza de Abastos do edificio, sino, como ten defendido o Venegá en todos estos meses, ten que haber un proxecto de reforma do espazo circundante, do espazo coñecido como Rianxo, para dignificar ese espazo que está no corazón mesmo da cidade. E, en todo caso, creemos, insisto, que sobre esta cuestión non debería de haber debate, porque tamén estamos a falar de que o comercio é unha cuestión estratégica para o Concello de Urense. El Concello de Urense desarrolla un plan de potencialidades de uso de la geotermia en la ciudad e que se marca dentro do proxecto europeo GeoAtlantic. El Concello llevará a cabo este verano en colaboración con el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables de Tenerife la elaboración de un plan de potencialidades de uso de la geotermia. Este plan será unha herramienta de ayuda al desarrollo de proxectos geotérmicos en la ciudad, en especial en las zonas de maior presencia termal, poniendo en valor el binomio termalismo e energia sostenible, como elementos diferenciadores de Urense en el espacio europeo. Los trabajos de campo se realizarán durante este mes y la primera quincena de agosto. Los resultados ayudarán a conocer máis sobre as oportunidades de energia renovable con que cuenta a ciudad. Estos están dirigidos por el director del ITER, Nemesio Pérez, socio del proxecto GeoAtlantic, e desarrolla unha labor para analizar o potencial enérgico do subsuelo da ciudad para futuros aprovechamentos geotérmicos mediante unha técnica nova de análisis dos gases presentes no subsuelo. Este proxecto está liderado desde el Concello y busca promover el uso de esta energia por medio de herramientas y metodologías que permiten crear las condiciones necesarias para favorecer la transición energética en el espacio atlántico, a través de la puesta en marcha de ecosistemas locales favorables. El Centro Municipal de Conocimiento e Innovación La Molinera acogió este jueves la proyección de Teide, el gigante dormido, un documental de 30 minutos dirigido por Pedro Felipe Acosta, uno de los mejores documentalistas de naturaleza de España. La película se vio en el marco del proyecto internacional GeoAtlantic y trata de hacer un repaso por el símbolo más importante de la isla de Tenerife, que durante más de 170.000 años fue modelada por las fuerzas más poderosas de la naturaleza, llegando a conseguir un paisaje casi real. Mañana es el Día Nacional de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio. Por eso el Colegio de Abogados de Urense procedió hoy a la lectura del manifiesto de este año, que reclama una actualización de los criterios de acceso a este servicio. El Consejo General de la Abogacía Española ha elaborado un manifiesto en el que reclaman una reforma del marco regulatorio de los servicios que se prestan a través del turno de oficio, además de la actualización de los criterios para que los ciudadanos accedan a este servicio. La inversión total destinada por las distintas administraciones públicas a la asistencia jurídica gratuita ha alcanzado a lo largo de 2018 los 269 millones de euros, experimentando un incremento del 10% con respecto al año pasado. Por lo tanto, la inversión media por Ciudadanos ronda los 6 euros por año. Con respecto al número de profesionales adscritos al turno de oficio, cabe destacar que sigue aumentando el número de mujeres, que alcanzan ya el 48% a nivel español. En Galicia hay actualmente casi 7.000 abogados censados, cifra que también ha ido aumentando ligeramente a lo largo de estos últimos años. Durante 2018 se invirtieron casi 10 millones de euros en justicia gratuita en el territorio gallego. En nuestra provincia hay 373 letrados censurados en turno de oficio, que trataron unos 2.457 expedientes de este tipo en 2017. Los participantes en la quinta ruta de autocaravanas Yacar, Camino de Santiago, llegaron hoy a Cartelle. La ruta cuenta con 52 vehículos participantes que proceden de 19 provincias españolas. La quinta ruta de autocaravanas Yacar, Camino de Santiago, terminará el 14 de julio en la capital gallega tras recorrer las cuatro provincias y un total de seis ayuntamientos, comparadas en Viveiro, Lugo, Cartelle y Cambados. En total son 632 kilómetros que permitirán a los participantes recorrer las cuatro provincias y hacer turismo de una manera muy diferente. La misión de esta ruta desde hace cinco años es promover el turismo de caravaning por Galicia y darles a enseñar a la gente de fuera que la mayoría de ellos no conocían Galicia y ahora damos la oportunidad de que vengan a conocerla en autocaravana. Es verdad que Galicia es la región que más áreas de autocaravanas ten. El 95% de los participantes proceden de fuera de Galicia, de todas las comunidades autónomas, principalmente de Barcelona. Muchos están ya jubilados y las edades oscilan entre los 55 y los 70 años. Nosotros llevamos muchos años viniendo a Galicia y la verdad todo fue muy rápido porque nos entusiasmó, nos gusta Galicia con delirio y aquí estamos. Y el que te siga contando a través de Fernando Yuste ha sido los que nos hemos decidido. Hombre, la ventaja es la libertad. Cambio de desplazamiento, llegas a un sitio, te gusta y te quedas y si no te gusta cambias en otra dirección. O sea, que tienes una libertad de movimiento y después vives en tu casa. Y las amistades, haces amigos, ya hemos hecho amigos aquí, amigos aquí. Son la mayoría del sur, pero bueno, también tenemos gallegos. Y las amistades, el contacto con la naturaleza. Como dato anecdótico, en esta edición estuvo presente el conocido youtuber del sector, Fernando Yuste, con más de 25.000 seguidores en YouTube que se encargó de ir retransmitiendo la ruta a través de su canal, viajar en autocaravana, contando todos los pormenores y haciendo promoción del turismo de Galicia. Ourense implantará Biblioterapia, un proyecto que emplea la lectura como apoyo terapéutico ante trastornos emocionales. El programa Biblioterapia, lecturas saludables fue presentado esta mañana en el Hospital Universitario de Ourense y por videoconferencia en los hospitales comarcales de Valdehorras y Berín, a las asociaciones de pacientes de salud mental y a los profesionales de atención primaria y hospitalaria. Parte de una premisa que considera el uso del libro como un método terapéutico en el abordaje de los diferentes trastornos mentales y las causas que los producen. Con este objetivo se seleccionaron 142 títulos de distintos contenidos que se agrupan en dos grandes bloques, autoayuda y desarrollo personal. Las temáticas son muy variadas y reflejan situaciones concretas desde problemas de ansiedad a relaciones tóxicas pasando por trastornos del sueño o emociones negativas. Los libros de autoayuda pueden ser una opción complementaria para muchas personas que consultan a profesionales. Las lecturas se deben seleccionar en función del nivel de dificultad, así como la motivación de cada uno para profundizar en su problema de salud con el seguimiento de los profesionales. Y finalmente se confirma que las fiestas de Aponte se llevarán a cabo a pesar de las discrepancias entre la Comisión Organizadora y la Asociación de Vecinos. El barrio de Aponte tendrá finalmente fiestas este año. El alcalde mantuvo una reunión con los responsables de la Comisión Organizadora y la Asociación Vecinal con la finalidad de superar las discrepancias entre una y otra que habían puesto en peligro la celebración de las tradicionales fiestas. Se mantendrán en su fecha habitual y tendrán actuaciones como la de la Panorama, además de barracas y fuegos artificiales. Damos paso ahora a la previsión meteorológica para mañana viernes. Hoy jornada de intenso calor en toda la provincia con temperaturas tanto mínimas como máximas en ascenso. El viernes Galicia continuará bajo la influencia de las altas presiones aunque se acerca aire frío en capas altas a final del día. Con esa situación tendremos una jornada de cielos despejados con nubes de estancamiento en las primeras horas en el extremo norte y algunas nubes medias y altas que entrarán al final de la tarde. En la provincia se esperan cielos poco nublados o despejados al comienzo del día aunque al final predominarán nubes y claros. Probablemente haya precipitaciones por la noche. Las temperaturas ascenderán moderadamente. ¡Gracias! 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 Pues esto ha sido todo por hoy. Si quieren mantenerse informados pueden hacerlo a través de nuestras páginas web www.telemiño.com y www.laregion.es Nosotros volvemos mañana con toda la información de la provincia a las 8 y media. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!